Un mediodía de lo más primaveral, presentando la nueva carta, el nuevo restaurante, el nuevo concepto del casino. Hay que renovarse, así Monse nos lo explica, doña Monse de San Francisco, que hoy ha convocado a los medios de comunicación para que demos fe, como los notarios, de estos cambios que se han producido y todos ellos magníficos. Bueno, ahora compartiré con ella opiniones, pero todas positivas, por supuesto. Monse, muchas gracias hoy por esta convocatoria, los medios de comunicación, para mostrarnos el nuevo espacio y la nueva cocina. Pues bueno, queríamos presentar más que la nueva cocina, que hace un par de años que llevamos trabajando en este concepto de cocina, si un poco nos faltaba que el espacio acompañara el resto del restaurante. Tenemos una cocina maravillosa, tenemos un servicio divino, nos faltaba un poco el espacio. Hemos conseguido ahora tener, con este nuevo espacio, cerrar el círculo y ofrecer un nuevo lugar donde cenar, un nuevo espacio gastronómico que se acorde a la altura de la cocina de Agustín Román y del servicio que lidera Gerard Valle obra con su equipo, por supuesto el equipo también de Agustín Román. Estamos hablando de una cocina con recuerdos, estamos hablando de platos tradicionales, que nacen de una base de un producto maravilloso, muy bien seleccionado, siempre pensando en el mercado y en la temporada en la que estamos y buscando potenciar los sabores. En este caso, aparte de él cocinando los de Agustín, que los cocina de una forma maravillosa y muy tradicional, intentando subir los sabores y que todo el público encuentre en los platos lo que viene buscando, acompañándose además de un maridaje maravilloso con una nueva carta de Virnos, muy extensada, con casi una cincuentena de referencias. Y bueno, pues con todo esto, yo creo que el Casino Marbella y su espacio gastronómico, ha abierto todos los días desde las ocho y media hasta las dos de la mañana, que es importante resaltar el horario tan amplio que tiene para aquellos rezagados, pues ya ha completado una nueva oferta que yo creo que todo el mundo debe venir a conocer aquí en Marbella, tanto turistas como todo el mundo que vive aquí o que tiene segunda residencia en Marbella. Bueno, este nuevo concepto es que me vemos en un espacio muy abierto, con mucha luminosidad, y la habéis titulado, gana también la... porque todo está relacionado con el Casino. Exactamente. El sabor siempre gana, o sea, siempre queremos, siempre jugamos con esa terminología, o sea, siempre jugamos con jugar, siempre jugamos con la idea de ganar, siempre jugamos con la diversión, con el ocio, ¿no? Casino Marbella es una apuesta por una calidad, es una apuesta por el servicio, es una apuesta por los mejores productos, es una apuesta por la diversión, es una apuesta por el turismo, y bueno, la verdad es que con este nuevo espacio, que creo que es un poco minimalista, pero sobre todo, volviendo a lo mismo, potenciar los productos, potenciar unas maderas nobles, potenciar unas mesas y unas sillas de alta calidad, siempre intentando ofrecer a nuestro público lo que demanda, ¿no? Bueno, de verdad, nosotros hemos apostado también por venir hoy aquí, y por Dafe, como te dije antes, Monse, de verdad, que me ha encantado. ¿Damos paso primero a Agustín, te parece? Sí, perfecto, voy a dejar con Agustín Román, que es quien os mejor os puede explicar esta cocina con recuerdo, y cómo presenta estos maravillosos platos, y cómo elabora esta cuidadosa carta, que cambia dos veces al año, pues buscando esos productos de temporada, y sobre todo ese producto malagueño que hemos podido degustar hoy con el chivo, y que siempre, bueno, intentamos potenciar, como la jornada gastronómica que hemos hecho, de maneje de vinos con productos de Málaga, maneje de vinos de Málaga, y que volveremos a hacer seguramente más jornadas. Y de ronda, eh, que había uno que chinchilla. Por supuesto, por supuesto, siempre intentando buscar, pues eso, ¿no? Lo mejor es la mejor calidad de los productos, y bueno, potenciarlos, ¿no? Y ahí es Agustín quien trabaja duramente, ha trabajado más de tres meses en esta nueva carta, y yo creo que el resultado es palpable, el cariño y la profesionalidad con la que él trabaja. Bueno, enhorabuena Agustín. Muchas gracias. Gracias, Monse, por atendernos siempre tan fenomenalmente como lo hace, que es un gusto estar aquí, gracias. Bueno, Agustín, de verdad que tanto el maridaje, con los vinos que habéis elegido, la selección, yo creo que en un conjunto de profesionales siempre hablaréis primero, ¿no?, de estos sabores y que lo mariden los vinos, ¿no? ¿Ensayáis esto como una coreografía? ¿Tenéis espacio, no?, para decir qué va bien, cómo el esquino... Hombre, primero, a ver, primero hacemos la carta, y una vez que ya tenemos la carta hecha, Gerard proba los platos, y él ya lo que va es pensando en qué vino pega más con ese plato, porque a lo mejor hacer un plato pensando en un vino es un poco más complicado. Nosotros ya nos dedicamos a hacer lo que es la carta, y luego Gerard ya es el que se encarga de probar esos platos, y que casen con el vino que elija ya, ¿no? Bueno, se suele decir que la comparativa es a veces odiosa, ¿no?, pero sí que es verdad cuando hablamos de este cambio gastronómico, tenemos que hacer esa comparativa, ¿no?, porque sí que el bacalao que hemos hoy degustado, que también formaba parte de la carta anterior, y que nosotros hemos disfrutado, el bacalao siempre ha estado, que yo lo he probado porque era el plato mío por excedencia, pero hoy hemos probado un plato único, un plato que no habíamos saboreado antes, con otros toques, y que estaba también buenísimo, me gustaría tanto como los primeros platos, como hasta el último, pues que nos lo definan, nos lo expliquen en algún sitio cada uno de ellos. A ver, definir, no sé, yo en principio cuando hago un plato, a ver, hago lo que me sale, yo no puedo decir voy a hacer, empiezas a hacer cosas, y empiezas con una idea, y luego se va transformando, se va transformando, y vas probando, y vas probando, hasta que llega un momento en que dices, ya está, aquí lo dejo, si me gusta como está, no lo toco. Entonces, se parte siempre de una base, de una idea, de voy a hacer algo, pero nunca, hay veces que se llega a ese fin, y hay otras veces que no se llega, que terminas en otra cosa diferente, pero que también te gusta, o sea que no es algo que tú, que sea premeditado, que empiezas a hacer, y al final sale una cosa, sale otra. Empecemos por el primero, si te parece, ¿no? Bueno, el aguacate, el aguacate, al fin y al cabo, es algo muy tradicional, es una crema de aguacate, que quiere recordar un poco, lo que es el guacamole, pero muy ligero, y luego la combinación, con el marisco, que siempre ha sido, que casa muy bien, y luego le hemos dado, un toque distinto, algo más moderno, pero al final, a mí me gusta mucho, lo que son las combinaciones, dulces, salados, ácidos, entonces lo que se pretende con el plato, es que cuando, dependiendo de la cucharada que cojas, que nunca sea siempre el mismo sabor, que sean altibajos, o sea, pruebas una y me gusta, y pruebas otra, y dices, me gusta, pero esta vez a otra cosa, me gusta, se trata de eso, de que no se aburre el que está comiendo. Está muy combinado, porque no solo, por ejemplo, que nos gusta, pues por ejemplo, el carabinero, que era algo que incluía ese plato, ¿no? Pues no le tapa el sabor a nada, ni a la manzana, ni al dulce, ni al salado, o sea, que la combinación era fantástica, Y nos ha sorprendido, ¿no? Es decir, bueno, porque el carabinero es un producto, un marisco, es fuerte, ¿no? Eso podía haber tapado otro, y lo has equilibrado tanto, que casi no se percibía, ¿no? Se trata de eso, de ir probando cositas, probando, probando, hasta llegar al momento en que tú dices, vale, me gusta así, lo dejo así, pero que es a base de trabajo, no es decir, llego y lo hago y me sale, no, es a base de trabajo, y probando cosas. Otro segundo plato que habéis presentado es el bacalao, que yo he hecho que yo en esta casa hace muchísimos años, que yo ya soy muy mayor, ya tengo muchos años, y que sí que he probado el bacalao, de muchas formas, aquí en el casino de Marbella, pero que esta vez, pues también nos ha sorprendido, también el sabor, también el, que ha permanecido el tierno, jugoso del bacalao, con otro tipo de textura, ¿no? Sí, por ejemplo, la cebolleta, el crujiente de la cebolleta, que queda asada, que queda muy bien, la salsa de piquillo, que también le da mucha cremosidad, el bacalao, el salteado de tomate, es combinación de sabores, a mí lo que me gusta es, o sea, que no sea, la comida no sea aburrida, que todo sea un conjunto, y que, y que, y que, pero muy bien, y ya bueno, para poner el roche de oro, el postre también, el postre, bueno, que no nos saltemos la carne, la carne, la verdad que con la carne estamos acertando, chivo, con sabores a más, chivo, sabores a más, por eso, que como estamos en Málaga, había que darle un empujoncito, también algo aquí de Málaga, y decidimos probar con el chivo, y la verdad que está teniendo mucha aceptación, es un plato muy sencillo, muy fácil, pero está bien cocinado, muchas horas, y sale muy tierno, crujiente por arriba, y la gente está muy contenta con él, y luego ya el postre, que es el que más le gusta a las mujeres, yo en el postre, todas las mujeres encantadas, con el chocolate, siempre, nunca hay problema, el chocolate es algo, que va bien para siempre. Porque estemos llenos ya, ese sabor dulce, pues enhorabuena por tus platos, en esta nueva carta, y nuestro nuevo restaurante, es todo reformado en el mismo sitio, eso sí, y de verdad, muchísimas gracias, Agustín. Nos quedamos con nuestro maitre, que siempre nos atiende, siempre habla a los medios, además lo hace fenomenal, cuando te pedimos una explicación, te pedimos que nos explique algo, lo hace siempre, y que yo te lo agradezco, porque sí que hablas muy claro, hablas para todo el mundo, y eso me gusta, cuando yo siempre digo, ay, yo quiero a alguien que me dé juego, las entrevistas, y tú da ese juego a las entrevistas. Muchísimas gracias, muchas gracias, me vas a sacar los colores al final. Hace años que nos conocemos, y te lo digo en confianza, porque hace mucho que nos conocemos, a otros no se lo diría, pero a ti sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues hoy en estos platos, realmente que, yo le decía al chef, que hay algunos platos, por ejemplo, el bacalao, aunque sea de otra manera, pero bacalao ha formado parte de la carta de Iquider Casino, que yo he venido a Agustín, tú lo sabes, ¿no? Pero que es muy diferente, entonces claro, también la gente nos cansaba un poco de lo mismo, de lo mismo, yo creo que han sido exitosas estos cambios. Yo creo que realmente lo que hemos intentado es, precisamente con el bacalao, es un pescado que hemos tenido siempre en la carta, es un pescado que ha funcionado muy bien, pero con este toque nuevo, este confitado, este tomate con casé, con la salsita de pimiento, el bacalao, tiene la textura del bacalao, tiene el sabor del bacalao, no sobresale el tomate, no sobresale la salsa de pimiento, buscamos el equilibrio, lo que ha comentado un poquito el Agustín, y en cuanto encuentras que el plato está, está, el tomate con casé, con su ajo, con su vino blanco, eso es lo que el cliente realmente busca, no busca una salsa de tomate normal y ya está, sino que busca realmente sorprenderse, y con el bacalao lo hemos intentado conseguir y creo que lo hemos conseguido, es un sabor, un plato que realmente gusta mucho al cliente, la palatilla de chivo, como comentaba Agustín, está excepcional, el cliente le encanta con el asado payés, hecho muy lento. Aquí de la tierra, es un producto nuestro. Nosotros lo intentamos con todo, lo intentamos tanto con los platos como con el aceite, con todo, lo que comentábamos antes, no hemos cambiado lo que es el concepto antes tan antiguo, tan clásico, de hace unos años, de la mantequilla, lo hemos cambiado por el concepto del aceite, y el cliente realmente, nosotros nos hemos encontrado con que tenemos que ir variando el aceite porque el cliente realmente te lo reclama, ¿no? Si hemos tenido aceites muy buenos y que han durado un año y medio en la mesa, pero que ese mismo año el cliente te decía, oye, ¿cuándo traerás un aceite? ¿y cuándo traerás un aceite? Y te van diciendo uno de Jaén y siempre tenemos que ir probando cositas. El cliente ha reclamado a vosotros y los doctores se lo reclaman al cliente para que no tengan el colesterol y el aceite. aparte que tenemos que tenemos la suerte que nuestros productos son muy buenos para la dieta mediterránea y para la salud, la verdad. Tenemos que hablar del maridaje. Sí, nosotros en este menú hemos buscado un vino verdejo de la zona de rueda, como hemos comentado antes, la crema del aguacate con el carapacho de carabinero, el aire de limón, era un plato muy equilibrado, no queríamos que sobresaliese nada, pero realmente lo que destaca mucho es el aire del limón y es lo último con el que el cliente se queda el sabor en la boca. Entonces buscábamos un vino que fuese con toques cítricos, un vino de rueda, un verdejo, para que realmente tuviese ese toque cítrico que acompaña ese plato. Ya después con el tinto que hemos buscado, el chichilla 6 más 6 de ronda, al ser un tempranillo xerá, ocho meses de madera, la paletilla de chivo no necesita un vino demasiado fuerte para que no matase el sabor de la paletilla, entonces hemos buscado un vino que tiene una crianza en madera, pero esa crianza de ocho meses muy lejera nos da a que la paletilla de chivo mantiene su sabor, encontramos su sabor, el vino no sobresale sobre ese plato de carne y evidentemente el vino tiene unos toques de fruta negra, un toque chocolate, que es fruto de esa crianza corta, ¿no? Y eso realmente completa ese menú que finalizando con el chocolate y con el helado de veiles, con la crema de yogur, la verdad que la combinación del chocolate caliente con el helado está más que descubierta, ¿no? Pero el combinarlo ya no con un helado normal, sino con un helado de veiles y encima con una crema de yogur en la parte de abajo, todos esos contrastes, esos sabores, es lo que hace que esos platos sean tan especiales, ¿no? hemos cogido una pequeña selección de los platos de la carta, pero podríamos hablar de muchos otros platos de la carta que realmente están teniendo mucho éxito y llevamos ocho días con ella, esta nueva carta. Ya nos queda toda la primavera y el verano para poder terminar de degustarla. Nosotros, como siempre, tenemos el restaurante abierto de ocho y media de la tarde hasta las dos y media de la madrugada, cosa que es una ventaja que tenemos con otros restaurantes de la zona. Tenemos un servicio largo. Pues nada, venimos a degustar los demás platos de la carta porque esto nos ha encantado. Me ha encantado el maridaje, me ha montado la compañía, nos ha encantado siempre vosotros, siempre en vuestra línea y aunque haya cambiado el restaurante, pero la línea del casino sigue siendo la misma con su espacio para los fumadores para no molestar a nadie y pensáis en todo, con lo cual tenéis para mí de verdad que me quito el sombrero como se dice en los franceses, ¿no? El chapó, ¿no? Y soy magnífico de todo el equipo. Así que enhorabuena muchas gracias. Gracias a vosotros y ha sido un placer poderos atender una vez más, de verdad, cuando queráis aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias.